Esta es la historia de una mujer en el sol de su olor y su titular, Sansa, su olor. por la travesura de mi padre nueve meses tuve yo, por la niña de mi madre ella sufría por su amor, beso, 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 chicos, idénie, no importa que te digan palabras lindas del amor, beso, beso, eso no es amor, las palabras al viento vuelan y siempre sufre el corazón, Yo crecía y el trabajo que pasábamos los dos Se unía con la tristeza y la pobreza que entregó Pero Dios me puso dos caminos, puso el bueno, puso el malo Escoge tú el que quieras y afortunadamente el triunfo llegó a mis manos Y mi madre a ti leía fue ni falta, tú le hacías Y el día que regresaste, muy orgulloso llegaste, perdón, ya usted me llegó ¡Eh! que tú creías que eras el bravo, aprieta porque el bravo solió Y otra vez te lo dije, calla, calla el trombón que vengo a decar ¡Penegón! ¡Eh! ¿No te imaginas que triste y dura fue mi historia? No me hiciste falta, solo conocí la gloria ¡Penegón! 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 Y esto es Es la historia de vivir ella fregando plato y ganarnos la vida Y sus lágrimas caían y para los pañales ella tenía ¡Penegón! 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 Yo que soy tu hijo, yo a ti te perdono El que está allá arriba, yo no sé métalo Arrepiéntete Eso no lo sabía, conocí la universidad de la vida Eso tú no lo sabías Me nego, me nego, me nego, me nego, me nego Por mi madre ser yo donde vengo Y también ser donde vengo Conocí la verdad y la mentira La inteligencia y la ignorancia No dejan saber yo sin gracia Perseverancia, con mucha ansia Conocí la verdad, trabajo duro Conocí la engancha a través de los daños Que la justicia humana es distante y hacia el peor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.